Bienvenidos a la sección de clásicos. En esta ocasión quería comentaros dos clásicos japoneses de los años 30 que he visto recientemente y que me han gustado mucho. El primero se trata de Singing Lovebirds, una película de 1939 que me ha parecido divertidísima y con un toque que la hace muy especial. Es un musical. Sí, habéis oído bien, una película japonesa de hace casi 80 años que nos sitúa en el Japón feudal del siglo XIX y que tiene como protagonistas a un señor que se dedica a fabricar paraguas y a su hija que le aborrece por gastar lo poco que ganan en antigüedades sin valor. Además, la joven muchacha compite con sus vecinas por un joven apuesto al que parece divertirle la situación. Destacaría a Takashi Shimura interpretando el papel del padre. Seguro que lo recordaréis por las interpretaciones de algunas películas de Akira Kurosawa como Los Siete Samuráis o Vivir. Y sobre todo al gran Chieso Kataoka, quien interpreta aquí al joven protagonista. Por aquella época, pre Mifune Nakadai, este actor era ya una estrella consagrada. Y no pienso decir ni una palabra más, porque un vídeo vale más que mil imágenes. No, no ni uno de tus amigos. Todos en el même ser la Genial, una de esas joyas que uno se acaba topando y que solo espera a que tú le acabes sacando el polvo. Muy recomendada y sobre todo muy importante verla con los subtítulos que encontraréis en los foros de Allcine. Y vamos con la segunda, Capricious Jouman de 1936. Dejando de lado su maltrecho estado de conservación, es una película muy interesante con breves pero divertidos toques cómicos. Basado en un cuento del nobilista Shiga Naoya, relata la historia de dos samuráis infiltrados por orden de su señor para investigar ciertos rumores contra él. El problema será salir de allí sin llamar la atención y regresar a salvo. Y para ello se les ocurre un plan digamos que no muy brillante. Chieso Kataoka vuelve a aparecer en esta película y aunque interpreta a un personaje muy relevante y destacan sus apariciones, no es el verdadero protagonista de la historia. Como nota histórica comentar que los acontecimientos hacen referencia a hechos reales acontecidos en 1671 en el Clan Date. Os dejo en la descripción del vídeo más información sobre el tema. Y hasta aquí el vídeo de hoy, os dejo abajo algunos links de interés, si te ha gustado deja un like y no olvides suscribirte si quieres saber un poco más del cine de este apasionante continente. ¡Hasta el próximo vídeo!